¡Hola bellezas! Mi nombre es Aiza y espero que te encuentres de maravilla. Hoy quiero traerles un video diferente, va a ser más como platicadito aquí entre nosotros y es que les quiero contar las tendencias que vienen en este otoño-invierno 2018. Ya tengo un video hablándoles sobre esto que hice a principios del año, en enero, para contarles qué tendencias venían en todo el año, pero si es verdad, obviamente el año tiene cuatro estaciones de las cuales realmente no queda muy claro qué es lo que se va a estar utilizando en cada temporada, sobre todo porque lo que viene en este otoño-invierno es algo que realmente no se ha visto demasiado en los años pasados y por eso les quiero contar un poquito más a profundidad, ¿sale? Así que si te interesa este tema y quieres saber qué es lo que se va a estar utilizando en cuestión del maquillaje únicamente, te invito a que continúes viendo el video y ahora sí, ¡comencemos! ¡Qué bellezas! Primero que nada, aquí en pantallita, mientras les voy contando de qué les estoy hablando y así, obviamente les voy a poner ejemplos para que no me digan, ¿Kikiwat, de qué me estás hablando y eso con qué se come y cómo se utiliza? Bueno, no las quiero dejar con esas dudas, así que de hecho me di a la tarea de estar investigando realmente parte por parte lo que se va a estar utilizando en esta temporada, así que traigo mis notitas. Primero que nada, y es algo que sí se los había comentado ya a principios del año, que por cierto, si no vieron ese video y tienen dudas o quieren simplemente empaparse un poquito más acerca del tema, se los dejo por aquí como videodito sugerido por si quieren ir a checarlo, ¿sale? Sigue estando como al principio de año, les comenté, la tendencia se va a los extremos, literal. O va a ser muy, muy natural o va a ser algo muy estrambótico y llamativo. Pero en este punto exactamente es hacia el lado natural y es porque se va a estar utilizando muchísimo el efecto de cara lavada. O sea, literal, no es de que tú me digas, me acabo de levantar, ya me ve la cara y vámonos. No. El chiste de este maquillaje es hacerlo lo más natural posible, haciendo que nuestro rostro se vea prácticamente como que no vamos maquilladas y eso lo vamos a conseguir con muy poquito maquillaje. Vamos a utilizar productos muy, muy ligeritos, por ejemplo, en el rostro vamos a estar utilizando a lo mejor BB Creams, OCC Creams, cremas hidratantes con color, que viene siendo prácticamente lo mismo. Pero que nos den una luminosidad, algo con lo que nos veamos frescas, que nuestra piel luzca radiante, joven. Ustedes saben de qué les hablo. Y sobre todo vamos a estar jugando con las iluminaciones en el rostro para que estas sean las que se encarguen de que luzcamos de esa manera. De una manera fresca, de una manera juvenil, de una manera... Como que realmente no nos llevó tiempo arreglarnos, pero que, híjole, se ve guau, con un no sé qué, que qué sé yo, que se ve guau. Los ojos en sí los vamos a estar llevando al desnudo. Si tú quieres utilizar un poquito de máscara de pestañas, lo puedes hacer perfectamente, pero que no se te pase la mano y no te las vayas a dejar como patas de araña, porque ahí obviamente ya se nos fue el chiste y ya no se va a ver para nada como cara lavada, ¿verdad? Mientras menos producto utilicemos, mejor únicamente como para darle definición a estas. Y precisamente como vamos a estar llevando los ojos tan al desnudo, todo tan natural, lo único que vamos a estar haciendo como para que nuestra piel luzca perfecta, pero sin lucir tan maquillada, es corregir las pequeñas imperfecciones y nuestras ojeritas. Con poquito corrector, de preferencia, váyanse, acuérdate de menos a más, ¿sale? Vayan modulándolo para que este no se les haga una plastota y luzca lo más natural posible. Y si tú eres de estas chicas que disfrutan de esta tendencia porque te gusta andar súper natural, fresca y mientras menos maquillaje, mejor, otro tip que te puede servir muchísimo para agrandar tus ojos y darles más luminosidad, es aplicar un poquito de delineador en lápiz de color beige o color cremita, color blanco, algo clarito. Ponerlo en la línea de agua para que estos se abran al instante y se vea muchísimo más luminosa la mirada. En cuestión de las cejas, van a ir bien definidas pero lo más natural posible. Olvídense del estilo Instagram o algo por el estilo que vaya súper perfilada, súper enmarcada, no. Aquí mientras más natural mejor, si tú eres de las chicas privilegiadas que tienen su cejita bien poblada y casi casi con un gelecito ya tuviste, con un gel de color o algo, digo, eres bendecida por los dioses, aprovechalo porque ahorita es el momento de lucirlas. De otra manera, si tú eres de las mías, que no gozamos de una ceja muy poblada que digamos y además güera, bueno, pues ahí sí tenemos que recurrir un poquito más en cuestión de lápices o algo, pero utilizarlo de la manera más natural posible. Si vamos a llevar este efecto tan natural, yo les recomiendo que hagan pequeños trazos simulando como si se hicieran un microblading o algo por el estilo, ya sea con sombra, con lápiz, con pomada, con lo que ustedes quieran, utilizando muy muy poquito producto y de preferencia únicamente pues enfatizando aquellas zonas donde no se nos ven mucho los vellitos, como para enmarcarla únicamente y apóyense de un buen gel con color, esto les va a ayudar muchísimo y van a ver que no es necesario tanto producto. Y ya por último para terminar con este tipo de maquillaje que va a ser el más natural de todos. En cuestión de los labios, como obviamente, pues si todo va más natural, vamos a estar utilizando únicamente unos labios al desnudo. Si quieres aplicar un poquito de gloss o bálsamo labial que te dé como que esa jugosidad y con un colorcito muy muy tenue, ya sea rosita, un rojito muy tenue, algo para que se vea como sabrosón el asunto, chenchualón, pero de lo más natural posible, ¿sale? Así que esta es la primera tendencia y yo estoy muy emocionada porque ustedes saben que es prácticamente mi maquillaje de diario. Así que continúo feliz con esto. Segundo punto y este viene fuertísimo. Yo creo que es de los más fuertes esta temporada y que prácticamente lo traigo en este momento. Y les estoy hablando de el protagonista que va a ser el delineador. Exactamente, este viene con todo. Tanto por el color como por el grosor. Así que literal en esta ocasión no se van a tener que preocupar por quedar como mapaches de que ¡Ay, se me pasó este! ¡Ay, déjale emparejo al otro! ¡Ay, déjale este! Si les queda grueso, no se preocupen, van a poder salir así de su casa porque ahora sí que no importa. Vienen los ojos de gatitos súper enmarcados, así un cat eye súper marcado, de nueva cuenta, delgado o grueso. Pero no solo eso, sino que vamos a estar utilizando también delineadores de colores, delineadores con glitter. Ahora sí que la imaginación es el límite de esto. Pero, ojo, esto se va a estar utilizando en combinación con una piel súper natural. Si vamos a llevar unos ojos de gatos súper enfatizados, un delineado acá de infarto, puedes llevar pestañas postizas perfectamente y pueden ser algo dramáticas, pero todo lo demás va a ser casi prácticamente un lienzo en blanco o lo más natural posible, ¿sale? Los labios también los vamos a estar llevando al desnudo, tal cual así como lo ven en este momento. Como pueden ver, ahorita mi maquillaje es totalmente el centro de atención, los ojos, porque traigo un delineado de gato intermedio, no muy grueso, no muy delgado y unas pestañas algo también intermedias, tirándole más hacia Dramatikon. Pero todo lo demás lo traigo súper súper natural, el rostro como pueden ver se ve luminoso, estuve aplicando mis iluminaciones que no pueden faltar, ¿verdad? Y los labios también prácticamente traigo un gloss nude y se acabó. Así que realmente tampoco se van a complicar, pero únicamente le vamos a dar su tiempo a los ojitos para que queden nice. Y todo esto lo van a poder complementar no solo con colores pastel, sino con colores en colores neón. Cuando habíamos visto que en invierno se utilizaran ese tipo de tonalidades, o sea, literal, tonalidades neón. Rosita, mírame a fuerzas, como el que están viendo aquí atrás. Amarillo, azul, verde fosfo, todo lo que ustedes se imaginen lo van a poder estar llevando también en este otoño-invierno. Nice, porque es algo totalmente diferente si nos ponemos a pensar a comparación de otros años. Así que, lo sé prometedor. Nos pasamos al siguiente punto, y este que son los ojos a todo color. No sé si han visto, pero ya muchísimas marcas están sacando sombras y paletas con colores súper llamativos, como Huda Beauty, que acaba de sacar sus paletas y que vienen en azules súper vibrantes, turquesas, están muy muy padres. Todo eso se va a ver muchísimo este otoño-invierno. Entonces, no te preocupes porque si tú me dices, Santa María de Petatriz, pues lo mío no era el delineador. Pero, ¿qué tal las sombras? Yo disfruto del trabajo de las sombras, pues este va a ser tu punto. Y además de todo esto, por si no se les hace poco, lo van a poder estar combiniando... ¿Conviniendo? Dios mío, no puedo hablar. Combinando con delineadores de la misma cuenta, lo que les digo, que vienen también súper coloridos. Y no solo eso, sino también con las pestañas. Hay marcas que están tirando mucho la propuesta de las pestañas de colores para que puedas combinarla con el trabajo de tus sombras. Si tú eres una chica totalmente que dices, yo me divierto con el maquillaje, vas a poder experimentar lo que tú quieras. Y si no, creo que es el momento de que experimentes y te diviertas un poquito más porque va a estar súper permitido en esta temporada. Al igual que se siguen utilizando todavía, ya lo habíamos visto en las temporadas pasadas, pero se siguen utilizando los ojos monocolor o monocolor, como le quieran llamar. Les voy a estar dejando ejemplos. Y eso sí lo hemos visto ya muchísimo en la temporada pasada que también se estuvo utilizando. Pues no se preocupen porque sigue esta tendencia. Así que si eres de las que te agrada esto, sin problema lo vas a poder seguir utilizando. Nos pasamos a los labios. Si tú me dices, a mí no me agrada nada de los ojos porque no me sé maquillar de sombras, el delineador no me sale tan bien, pero qué tal si eres bien fan de los labios enmarcados acá, potentes. Pues felicidades porque este va a ser tu punto. Sobre todo los labios burgundy. Esta tonalidad viene fuertísima, fuertísima. O sea, si es verdad, todos los años en otoño o invierno nos podemos dar rienda suelta utilizando tonalidades súper oscuras, súper otoñales que van desde los rojos quemados, rojos normales, cerezas, cafés. Incluso hay personas que hasta se ponen labios negros y cosas así van a seguir estando. Pero en esta temporada... Pero en esta temporada... Pero en esta temporada, en especial, las tonalidades burgundy van a estar fuertísimas. Obviamente puedes usar la gama que tú quieras, pero vete por la tonalidad que más te favorezca. Está muy padre porque este tipo de tonalidades le favorece a todos los tipos de pieles. De nueva cuenta, como les digo, únicamente busca el que tú sientas que te favorece más y que te agrada, ese va a ser el tono perfecto. Y para aquellas personitas que me dicen sí, este look me agrada, pero ¿cómo es que lo puedo llevar? Bueno, este look pueden utilizar a lo mejor un delineado muy sutil en los ojos y pueden utilizar a lo mejor unas pestañas algo enmarcadas, pero no exageradas. Nivelar un poquito las cosas y de esa manera va a lucir precioso. Ok, este punto también se los había dicho comenzando el año y es porque como ya se habrán dado cuenta, los glosses regresaron. Todas las marcas, todas las marcas están sacando glosses de todos los tipos, tonalidades, sabores, fórmulas, diferentes, ¿sale? Desde las más ligeritas, las más brillantes, unas más espesitas, etcétera, etcétera. Pero los glosses han regresado oficialmente y esto no trata de que ya se utiliza los labiales mate. No, 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 no se preocupen para aquellas personitas que son fan de este tipo de labiales simplemente llegaron para darle batalla y que literal haya más opciones para todas aquellas personitas que simplemente no disfrutan de las tonalidades mates por diferentes cuestiones, pero sobre todo porque tengan sus labios secos, agritados, o sean personitas que tienen líneas de expresión desde jóvenes, que eso no tiene nada que ver. Hay personas que tienen sus labios muy carnositos y todos los tienen totalmente estiraditos, lisitos, ustedes saben a qué me refiero. Y otras personitas que como yo no tenemos los labios muy gruesos ni mucho menos, entonces se nos hacen con que más rayitas y todo y suelen lucir más resecos. Entonces este tipo de labiales nos favorecen más a que no se vean de esa manera. En este punto lo importante va a ser lucir unos labios jugosos, brillosos, sanos, chanchualones, ustedes saben, y súper brillantes. Ahora sí que váyanse con la tonalidad que más les agrade, porque si algo hay en el mercado en este momento son glosses de nueva cuenta, ¿sale? Así que los van a encontrar en cualquier lugar. Don't worry. Next, como era de esperarse y gracias a Dios sigue viniendo con tubo, es el glitter. Oh yeah. Efectivamente este no podía quedar de lado. Si tú eres una loca del glitter, bienvenida mi familia, estamos felices. Este sigue siendo el protagonista de los maquillajes y se va a estar utilizando tanto en los ojos, en los labios y hasta en el cuerpo. Como pueden ver últimamente, todas las lucitas que están acá como que de hombros o que enfaticen esta parte de aquí, se está utilizando muchísimo que lo complementes con productos brillosos para resaltar esas partes y la verdad es que se ve precioso. Eso va a seguir estando súper en tendencia. Ahorita, esperemos no haga mucho frío para poder utilizarlo, pero de nueva cuenta lo pueden utilizar en diferentes cosas. De hecho, hay personas que incluso se lo van a poner en el rostro como iluminador, pero yo sé que para eso hay gustos, hay personas que lo odian simplemente en el rostro. A mí, sinceramente, no me termina de convencer tampoco, pero ¿qué tal en los ojos? En los ojos se ve padrísimo y si te gusta experimentar un poquito más allá, lo vas a poder utilizar también en los labios y créeme que sabiéndolo utilizar se ve precioso. Y por último, pero por supuesto no menos importante, este sí no se los había mentalizado. Este sí no se los había mencionado y al principio del año no se había visto, pero en este momento sí. Y es porque están poniendo de tendencia iluminar el lagrimal, pero con sombras metalizadas. Oh yeah. Ustedes saben que iluminar el lagrimal es algo súper común que siempre y desde siempre y por siempre se va a utilizar porque es algo realmente favorecedor para la mirada. Haces que los ojos se abran más, das un punto que cambia totalmente el maquillaje simplemente. Incluso aunque no traigas un trabajo muy elaborado de sombras, si tú traes algo como yo y pones un punto luminoso en el lagrimal, cambia por completo el maquillaje y es algo que luce precioso definitivamente. Pero ahorita la tendencia va a ser estarlo iluminando con sombras metalizadas, en especial el color plata. Así que sí, ahí como para darle la diferencia en el otoño-invierno creo que ese va a ser un punto muy nice. Así que hay que intentarlo. Why not? Why not? No podemos decir ¡Ay no! A mí no me gusta eso como se va a ver eso se va a ver rarísimo. Sí, no lo has intentado así que hay que darle chance. ¿Quién sabe y luzca? ¡Wow! Les voy a estar dejando algunos ejemplos pero también lo vamos a estar probando más adelante. Así que bueno chicos, estos son los puntos fundamentales que estuve viendo. Si quieren ir a checar el video que les comento hay cosas que se van a estar utilizando pero quería enfatizar ciertos puntos porque habrá personitas que no crean realmente que vienen súper fuertes en esta temporada las tonalidades neón o las terminaciones neón no sé cómo se diga pero así es. Pero bueno chicos, esto es todo. Espero que sea de su agrado este video y sobre todo que se animen a probar cosas nuevas. Digo, en maquillaje sobre todo no es como en un peinado que si algo no te gusta te tienes que esperar porque si no te tratemos el cabello. En el maquillaje únicamente vas, te lavas tu carita y no pasó nada. Así que anímense, arriesguense que si no les gusta pues sale, va y se acabó. Y por último comentenme en la parte de abajo ¿Cuál de todas estas tendencias sientes que es la perfecta para ti y cuál otra te gustaría experimentar que te llame la atención y dices eso me agrada tengo que probarlo de alguna manera y ver qué tal funciona ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima chicos. Bye.